El día de ayer tomamos conocimiento de una persona de 57 años de acá de la ciudad de Paraná, un comerciante, que lo llamaron por teléfono. Un supuesto abogado le dijo que había un trámite, un expediente en trámite, en el tribunal de falta de Comodoro Pi, y que por los aportes que él venía realizando se había denotado que había un desfasaje, lo cual dio a entender por este señor de que estaba realizando mal los aportes. Entonces, la suma que tenía a favor era de 200.000 pesos, por eso es que lo guían al cajero para poder, este hombre, poder cobrarlos, ¿no? O sea, lo llaman de un supuesto estudio de abogados, le dicen que estaba realizando mal los aportes y que tenía un saldo a favor. Un saldo a favor y para obtenerlo tenía que ir al cajero. Una vez allí lo guiaron en una serie de pasos donde le hicieron obtener la clave token, este hombre se las pasó y ahí una vez en la cuenta ya le transfirieron el dinero y todos los ahorros que tenía, ¿no? Esta persona tuvo que ir personalmente a un cajero. Sí, tuvo que ir guiado por este supuesto abogado, que le decía en todo momento que no cortara la llamada para que no alertara a ningún familiar ni a ningún conocido, y así podés llegar al cajero y realizar todos los trámites. ¿Cuánto lograron sacarle de su cuenta? En total fueron 4.200 dólares y 104.000 pesos. ¿Y en qué momento esta persona se dio cuenta de que se trataba de una estafa? En el momento, después que le realizaron las transferencias, se percató de que le habían estafado. Y ahí es cuando se descompuso, bueno, tuvo que asistirle la esposa. O sea, la persona esta, cuando se da cuenta de esto, se descompone. Sí, se descompone. Generalmente en estos casos es angustiante, muchas personas pierden sus ahorros, el trabajo de toda una vida, todo lo que han recaudado y en un minuto se desaparece todo de la cuenta. La pregunta, aunque parezca una obviedad, en estas pocas horas que se conoció la información, hay todavía gente que nos pregunta qué es la clave token. La clave token es un código que te da permiso a un segundo factor de seguridad en una banca, en un home banking. O sea, es la clave que te permite realizar las transferencias. Uno tiene el home banking, ingresa la clave token y le permite realizar transferencias por más de que no se ha hecho una primera transferencia, porque generalmente para ir al cajero, en la primera transferencia desde el home banking no se puede ir. No se puede realizar si no se va al cajero. Entonces, esta clave token te permite realizar esa transferencia sin ir al cajero previamente. Nunca dar una clave token. Nunca dar una clave token, ni tampoco dar documentación, mandar imágenes de documentos, porque eso también sirve para después estafar a otras personas. Gracias. 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 Gracias.